Estamos avanzando en lo que se denomina la democracia digital, desde todo lo que se ha hecho desde el comienzo de la... en acuerdo con la oposición, desde que comenzó la pandemia, de funcionar en forma virtual la mesa de entrada, la presentación de expedientes, las comisiones en forma virtual, sesionar, porque viene la historia hace 15 días y mañana por segunda vez, ahora vamos a incorporar la firma digital, cada diputada y cada diputada a partir de la semana que viene va a tener una propia firma para seguir profundizando la digitalización de la Cámara de Diputados, después vamos a ir al expediente electrónico para lograr la despapelización y también esta semana dejamos de trabajar en forma conjunta con la policía de la provincia para la notificación. Nuevamente lo que más nos importa es el tema de resolver el tema y tomar los recaudos necesarios a través de leyes, resoluciones, pedidos y informes, que nuestros ciudadanos, nuestros copolicianos estén protegidos con respecto a la pandemia y fundamentalmente tratando de dotar tanto los elementos de la salud pública, la seguridad, la salud también privada porque va a ser parte del proceso de los elementos necesarios para que ellos se protejan. Entonces tenemos que ser previsores en este sentido y en eso hay una infinidad de proyectos. Hemos tratado todo el temario para la sesión de mañana y básicamente lo más relevante es un proyecto de ley que se va a tratar respecto a la incorporación de los empleados y funcionarios de las comunas al IOSPER, a la caja de jubilaciones y también como al seguro obligatorio que tienen los trabajadores.